Listo, estamos yendo ahorita al sembrío de papas, ahí estamos llevando todos los materiales. Ahí está. Calo ya está dentro y en la chacra donde se va a hacer el sembrío. Ahorita vamos a hacer una caminata. Ahí está toda la familia que vamos a sembrar. Vámonos. ¿Qué tal? Y seguimos acá avanzando para llegar a la chacra donde se van a hacer los sembríos. Y ahí podemos observar el estanco más conocido como Ñahuincocha. Anteriormente esto servía para regar las chacras, almacenar agua para el consumo también. Ahí están viendo, ya está bonito, ya está con cemento. Está un poco seco en estas épocas el estanco Ñahuincocha. Ahí estamos viendo, qué bonito. Y seguimos acá con la caminata. La mano, hija, la mano, dale tu perino. Para llegar a la chacra. Y seguimos con la caminata. Ahí estamos viendo otros estancos que sirven para el regadío acá de todas las chacras acá en Chocaya. Ahí está, qué bonito sitio. Estamos llegando ya, ¿verdad? A la chacra, a la chacra. Todos a sembrar hoy día. Ahí está la rica gaseosa, Rafaelito llevando. Es el aguatero hoy día. Ahí viene Percy y sus dos hijas. Y acá está Blanca también, ¿verdad? De costado. Y ahí seguimos con la aventura rumbo a la chacra. Miren qué hermoso sitio acá en Chocaya, ¿verdad? Solo en Chocaya hay estos sitios. Ahí está. Listo, hasta que por fin hemos llegado a la chacra donde vamos a hacer el sembrío. Ahí ven. ¿Ah, sí? Ahí está. Esta es la chacrita donde vamos a hacer el sembrío de la papa. Ahí está. Todo esto es la extensión. Esta es mi herencia. Ahí está. Y ahí está la plantita que sembró Calo y hace muchos años atrás sembró mi hermano. Esa planta tiene mucha historia. Ahí como pueden ver, miren, esa plantita ha sembrado más de 30 años, creo ya mi hermano, y todavía sigue ahí vivo, para que vean. Ahí está. Vamos a comenzar ahorita ya con el cultivo de la chacra y a sembrar las ricas papas. Listo. Ahora sí a comenzar a chambear acá en la chacra. Lo primero que vamos a hacer es limpiar toda la paja, las raíces que están ahí sobresaliendo. Ahí está mi papá dándole algunas lecciones de cómo se tira la ampa a Percy, ya que el pata nunca ha metido la ampa. Ahí está, ¿ves? Aprende, Percy, cómo se lampea. Ya, a ver, a ver. Ahí mi papá va a explicar acá. ¿Qué va a hacer ahorita? Para la rica papa. Ahí está, a ver. Ahí está. Él es el encargado acá. Y ahí también está el burro. El burro que nos va a ayudar acá en el sembrío de hoy. El tractor andino. El tractor andino. A ver, súbete, Rafelito, al burro. Se me sube mi tratea, ¿no? No. Listo. Vamos a comenzar al sembrío, ahora sí. Ahí está todo este hermoso paisaje, ¿ves? Acá mi hermano va a explicar sobre pílor. A ver, ¿qué es eso, hermano? Explica. Bueno, en la parte baja donde están viendo matorrales, arbustos, árboles, eso se conoce como apata. En esos matorrales hay una pocita redondita, es una poza misteriosa, ¿no? Que cuentan de cuando no hay luna, baja un toro brillando por esta montaña, ¿no? Y se baña. Se baña, luego nuevamente bañadito vuelve, que se supone que es la huaca, ¿no? La montaña o el demonio. Y eso es solamente cuando no hay luna. Así, cuando todo está en oscuro, se puede observar con disminuyeces del otro lado, ¿no? Y hay toda una leyenda, ¿no? Ahí se cuenta de que muchas personas han intentado agarrarlo al toro, pero no han podido, han muerto, ¿no? Hay personas que se han muerto ahí y han encontrado al día siguiente solamente sus zapatos botando en el pilor. Es una pocita redonda, oscura, negra, ¿no? Tenebrosa, casi nadie se atreve a entrar ahí porque da mucho miedo. Esa es la historia. Listo, interesante historia que nos acaba de contar acá Rafael, mi hermano, y pues que nos sirva, ¿no? Para las futuras generaciones que van a ver este video. Hay para los sobrinos, los primos, los nietos. Ya saben, esa historia de pilar que está ahí al fondo, como pueden ver, ¿ve? Por ahí, por esos matorrales. Qué bonito, mucha historia, muchas costumbres, muchas tradiciones tiene este pueblo de Chocaya. Para asombrar la papa, para abrir el suco. Ahí está, ¿ve? Acá en la sierra, en Chocaya, nos ayudamos siempre con un burrito para abrir la tierra. Ahorita lo que están haciendo es ponerle el parejo, que lo llaman para que el burro esté más cómodo y alguien pueda subirse ahí. Y ya vamos a comenzar ya con los sembríos, con la ayuda del burro y toda la familia que estamos acá reunidas. A ver, ¿qué están poniendo ahora ahí? Ahí están poniendo la, ¿cómo se llama eso? La cincha, ¿no? Ahí está, ahí está, acá lo experto en poner eso. Ahí está, ahí está. Toda la implementación del burro. Cuidado, cuidado, te da un tabazo ese burro. Ahí está. Ahí está. Esto se llama el cincho. Para que no le duela al burro el arabo. Claro, claro. Siempre preocupándonos también por la bienestar y la comodidad de los animales. Listo, ahora vamos a los últimos implementos del burro. A ver, explícanos, ¿qué están poniendo ahí? El collarín. El collarín, dice. Ahí está. Los últimos implementos del burro para el arado. Y ahí estamos viendo. Ahí los expertos poniendo todo el implemento del burro. A ver, a ver. Esta es una costumbre que se hace antes del sembrío acá en la chacra. Ahí están poniendo el maiki, dice. ¿Qué más van a poner ahí? ¿Qué más aparte de eso? Ahí te vamos a poner la flor. La flor. ¿Y eso para qué sirve? ¿Cómo es esta costumbre? Es una costumbre para que dé la papa. Para que haya más producción acá en la tierra. Ahí está. Ahí está el yerno chayana. A ver, pon esa flor. ¿Cómo van a poner? ¿Cómo van a poner? Ahí está. Incluso hay que omar acá. ¿A la flor? ¿A la maiki? Ya, a ver, a ver. ¿Qué es la torre de arroz? Claro, esta es la costumbre acá en Chocaya, para que haya más producción. Ahí están poniendo el maiki. Ahora van a poner la flor en forma de cruz, dicen. Para acá abajo, para acá abajo. Ahí está, a ver. Mucho, mucho, mucho. Ahí está. A ver, ¿cuál es ese proceso? Ahí está. Poniendo la cruz con las flores. Más, ching, esperale. Más, más, más. Está bien. No, choca su pie, vos. ¿Cuál va? Hasta ahí, ¿no? ¡Oh! ¡Ven acá! ¡Oh! ¡Oh, calo! ¡Vos, huy, mierda! ¿Cómo come acá? Choca al pie, vos. Ese burro no va a tomar nada. Ahí está la cruz. Toma, poniéndola. Ahí están poniendo la cruz. Una cruz de flores. ¿Para qué? Para que haya más producción acá en la chacra. Produzca más papas. De esta forma se le hace como un tributo a la tierra. Cala Pachamama. En Chocaya. A ver, a ver. Terminando el procedimiento. Ahí está el burrito. El burrito listo para comenzar el arado. Ahí está el encargado. Barba. ¿Quién tiene más grande barba? ¿Tú o el burro? La verga. A ver. Estuvimos acá ahorita practicando ya con el arado. Pero creo que la soga está un poquito larga. Ya ha llegado acá el experto. Quema pasto. Él es el encargado de medir la soga. A ver. A ver. Ahí está con su hijo barba. Y comenzamos con el arado. Ahí está Calo agarrando ahí el arado. Ahí está el burro. Y Rafaelito está timoneando ahí al burro. Ahí está. Oh, 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 ese burro, carajo. Listo. Ahorita estamos ya seleccionando las semillas de la papa cordovina que se va a sembrar acá en la chacra. Ahí está. Miren qué ricas semillas de esta papita cordovina. ¿Qué tal son estas papitas, Edgar? Son buenas. Buenas esta papa, ¿no? ¿En qué tiempo ya? ¿Cuántos meses ya se cosecha esta papa? Marzo. ¿Marzo? Está mara y tal, ¿eh? Las ricas semillas de la papa cordovina. Ahí está. ¿Son cuántos sacos que se va a sembrar acá? Son dos sacos. Por lo menos unos 100 kilos de semillas. ¿Dos? ¿Dos cuantos de semillas? Estamos echando la... En la aguita. En la aguita de la papa. Después vamos a echar su... Más chiquito que se llama la conuncha. Que se llama la conuncha. Gracias por su compañía esta noche, María Elena. Con unir el pedinete. El maestro... ¡Ah! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre! ¡Abre! Ya, conuncha. Muchísimas gracias. En el primer cansofón... Está recubrida. Esa que se ve en la papa, así que aquí se... Siembra la papa, está la costumbre de la tierra. Gracias. De la serranía por parte de Xocaya. Por ser parte importante de Amarán. ¿Ese es que es veneno? Bueno... Ese es harina, eh. ¿Veis? 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 Listo. Este es... A ver, a ver. Sigue, sigue. Ahí está. Este es el pago a la tierra. Él es el brujo, acá. Ahí está, ¿verdad? A puquear, para que suelte más agua. Bien, en coche, va. Para soltar más agua. ¿Dónde viste? El burro, burro, en coche, suelte más agua. Se le van a echar en la bola, para que ya no crezca más, ya. Es una costumbre que se hace acá, así. Está bien, está en convenio. Está en convenio. Está bien, está en convenio. Entonces, es parar, nomás. Listo. Este es el pago a la tierra que se realiza acá en Chocaya. Ahí lo ha realizado en esta ocasión mi papá. Cada siembra se realiza esto con la intención de que produzca más, que la tierra nos dé más frutos acá en el sembrío. Más o menos de acá a marzo ya se van a ver los frutos de este pago a la tierra que se hizo. Una costumbre hermosa que se realiza acá en Chocaya. Así que ya saben, saludos para toda la gente. Y comenzaron con el arado acá. Ahí está mi papá dirigiendo. Ahí Barba jalando, dirigiendo al burro también. Ahí están con el arado. A ver, a ver, a ver, Barba, Barba, dirige bien. ¿Qué pasa ahí? No va a haber trago. Lampa, carajo, lámpa. A ver, un lampero. En esta ocasión, el semillero va a ser nuestro tío Jesús. Ahí está, ahí está. Ahí está. Sembrando las semillas de papita corduvina. Esa rica papa de acá. Tres meses ya vamos a cosechar, a comer rico. Ahí está, ese es el semillero. Una costumbre que tenemos acá en Chocaya. Chocaya. Ahí está. Ahí está el semillero, experto. Tiene más de 50 años de experiencia en este rubro. Y aquí están los culantrillos encargados de hundir la papa para luego enterrarlo. Ahí está. Él es el culantrero. Un culantrero acá. Ahí está. Un culantrero. Y acá seguimos con el sembrío. Yo acá supervisando la obra. Soy acá el jefe, el capataz del sembrío. Ahí estamos en este calorcito rico hoy día. Ahí acá siguen. Siguen el sembrío. Ahí está el semillero. Ahí está el. Ahí están, ¿ves? Chambén, chambén. Si no hoy día no comen. Ahí está, ahí está. Ahí está, tío. Ya de acá un ratito viene un trago duro, un pisco. Ojalá. Ahorita te vamos a emborrachar acá hoy día. Porque eso no me va a dar lo que yo era. Claro. Ahí está, ahí está ya. Barba, barba. Jala bien ese burro. ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Buenos días. Les voy a contar hoy día la historia de este gran árbol que pueden ver ahí. Ese árbol lo sembró mi hermano Carlos hace más de 30 años. Y como pueden ver, todavía está vivito. Para que vean cómo un ser vivo que es un árbol puede perdurar a través de los tiempos, ¿no? Siempre venimos acá a visitar este árbol. Bueno, yo vengo después de 18 años, pero mis hermanos, los demás, siempre vienen. Porque recuerdan que este arbolito... ¡Llama a la pati! Es el gran cariño que tuvo mi hermano hace más de 30 años que lo sembró. Así que ya saben esta historia. Nietos, sobrinos, primos, siempre visiten este árbol de su tío. Esta es la montada. Esto se llama la montada. Déjate Chicho montar. Para que la chacra produzca más. Ayuden, ayuden. Ayuda, agárrenlo. Agárrenlo, agárrenlo. Ya, túmelo, túmelo. Esa es la montada. Es la costumbre que se hace acá en la sierra. Persis montando a Chicho. Ahí dándole de comer al burrito ya que está trabajando. Su pastito ahí, su pasto. Le da un pastito y te corre. Claro. Ahí está comiendo el burrito. Gracias por tu compañía esta noche, Mayarena. Tu pastito, ¿verdad? ¿Qué? 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 Listo, ya hemos terminado acá uno de los andenes a... Hacer el sembrío por completo. Ahora están yendo al otro andén. Bueno, a los andenes más pequeños. Ahí, como pueden ver. Ahí vamos a terminar. Más o menos seguro en un par de horas ya terminamos todo el sembrío. De las ricas papas. Que en marzo se va a cosechar.